Con la gente que me gusta Paso las noches en vela Deberían ser eternas Como la lluvia y la sed Me gusta la gente Que cuando saluda La pierna, la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te hablas Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se engaña y no tiene dos veces Me gusta esa gente Con la gente que me gusta Alrededor de una mesa Cualquier vino es un poema Cualquier se habla la locura Con la gente que me gusta Me encanta hablar de proyectos De esos que se lleva el viento Y que se olvidan Y que se olvidan Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Me gusta la gente Que cuando te hablas Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se engaña Y nada se engaña y no tiene dos veces Me gusta esa gente Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te hablas Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se engaña y no tiene dos veces Me gusta esa gente Me gusta la gente Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin duda A mis amigos les adeudo la ternura Y las palabras de aliento Y el abrazo El compartir con todos ellos La factura Que nos presenta la vida Paso a paso A mis amigos les adeudo La paciencia De tolerarme las espinas Más agudas Los arrebatos del humor La negligencia Las vanidades Los temores Y las dudas Un barco frágil De papel Parece a veces Es la vista Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán Y timón Y timón Un corazón Un corazón Sabemos todos Que no puede ser pecado El discutir alguna vez Por tonterías A mis amigos le garé Cuando me muera Mi devoción En un acorde de guitarra Y entre los versos Olvidados de un poema Mi pobre alma Incorregible de cigarra Un barco frágil De papel Parece a veces Es la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán Y timón Un corazón Amigo mío Si está copla Como el viento A donde quieras Escucharla Te reclama Serás plural Porque no exige El sentimiento Cuando se lleva A los amigos En el alma Gracias Paco Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video